La flama bolivariana por las calles de nuestra provincia de Chiclayo, distrito de José Leonardo Ortiz, un aplauso se aprendió. El presidente regional Humberto Acuña procedió a encender la antorcha olímpica bolivariana para entregarle a jóvenes deportistas a fin de que continúe su recorrido por las provincias de Ferreñafe y Lambayeque. El mandatario estuvo acompañado del director nacional de los Juegos Bolivarianos, Luis Vargas, y el coordinador regional local, Antonio Sánchez. El momento fue muy emotivo y generó largarabía entre los asistentes. El presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña, recibió además una réplica de la antorcha olímpica por su apoyo y decidida colaboración. El mandatario lambayecano agradeció este gesto y expresó el éxito en el desarrollo de este evento internacional durante los próximos 15 días. Acuña Peralta además destacó la integración entre países hermanos y el fomento del deporte. Los Juegos Bolivarianos no deja, dijo, un legado importante en el tema de moderna infraestructura en los colegios donde se desarrollarán las competencias. Gracias por ver el video.